Justin Salas, el aerolover Pero nomás empiezas a cantar y te perdemos Sí, sí, yo sé eso Para estas cuartas de final quiero moverme más en el escenario Sentir la canción y sentirme todo un artista Él es Justin Salas, el aerolover Me marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una laga envenenada aquí en mi pecho Queriendote tanto pues te amo Te amo, soy unita te perdí, pero te amo Fuera, fuera Te perdí, pero te amo postrito, 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 postrito ¿Qué pasó, Justin? ¿Cómo te sentiste? La verdad, me sentí nervioso. No lo voy a mentir. Ahora, a mí hay algo que me interesa mucho, es la mona. Porque la gente que nos recuerda, él conoció a una muchacha la primera vez que vino en el avión. Y la muchacha vivía aquí. Entonces, como que andaban ahí, como que se quedaron de ver. ¿No vino este día o esta noche no vino? Pues mira, antenoche, bueno, la noche pasada, pues salimos a comer. O que comieron, pero ¿y por qué no vino ellos hoy o qué? Habíamos quedado que a las dos, desde las dos de la tarde le dije, ¿puedes venir? Sí. Y ya después me sale con que dice, no, pues este, tuve una emergencia. Y no, pues ni modo. Como le digo, uno no puede, uno no puede, no te puede ir y ven a la fuerza. Te faltó inspiración hoy. ¿A todos no vino hoy? No, en pocas horas no. A lo mejor le cantó y por eso ya no quise pasar otra vez. No, no, ¿cómo está eso? Oye, Justin, pues nos vemos al rato, chavalón. A ver qué onda con los tres pases al rato. A la semifinal y también lo de la morra. La pregunta es por qué usted cree que no vino ella. Pues yo creo que... Porque no te la pasaste bien anoche. Yo creo, no es buena señal, no es buena señal.